Codasi, Bosconia y El Copey se sumaron a la candidatura de José Alfredo Géneco, a quien reconoce ingestiones ante el Congreso como la consecución de 150 mil millones de pesos para la construcción de la vía 4 Vientos-Codasi, entre otros importantes proyectos. Sin bajar el ritmo y con el mismo empeño, el senador José Alfredo Géneco y el equipo de trabajo de La Llave del Progreso, continúan las correrías que les permiten llevar buenas noticias a diferentes municipios del Cesar. Es así como este sábado la jornada inició en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, donde el candidato Géneco Zuleta sostuvo un encuentro con amigos que saben de sus gestiones, como la que le permitió la construcción del Centro de Integración Ciudadana SIC para beneficio de más de 13 mil habitantes por un valor total de 735 millones de pesos. Además de esta localidad, el candidato U-17 recibió el respaldo de líderes como el excandidato a la alcaldía Albeiro Ardila, el AAA y el concejal del partido de la U, al Cibermorón. Ya en Chiriguaná, el senador asistió a la concentración de la Camañomanía, movimiento político de Felipe Camaño Cuadro, y agradeció también a Ana María Caleano, Alba de Armas y a los concejales de la U, Yacerda Gil y Ana García. Posteriormente, en San Roque, con regimiento del municipio de Curummaní, el senador Géneco asistió a una gran concentración liderada por el concejal Camilo Flores, en compañía de personas de gran valía en la vida política del Cesar, como los exalcaldes Rodrigo Ríos, Modesto Suárez, Jorge Celis y el excongresista Jensi Acosta, quienes también reconocieron y agradecieron la gestión que impulsó la pavimentación de la vía que conduce al corregimiento de Sabana Grande, por un valor de 3.900 millones de pesos. La jornada se cerró en la Jagua de Ibirico, con una reunión presidida por Hernando Fidel Guerra Guerrita y toda su familia, donde Géneco Zuleta también agradeció el respaldo del médico David Robles Cadena y de Omar Daz, el popular Michingo. Por eso le pido a Dios y le pido a ustedes que me den la oportunidad de seguir utilizando esa llave del progreso, esa llave que ha abierto puertas ante el gobierno nacional para que al Cesar y a Valledupar le lleguen las inversiones. ¡Gracias!